Maquilla toda su alma Y una almohada no es un coraje soledad Está en la ventana de mí Algo Que no sé qué es Y ya me hace daño Por favor No pongas entre tú y yo Dudas que parar Pueden separarnos Contéstame Aunque debo dirme por qué No te brille ni lo que ayer Las pupilas cuando me miran Es azúcar amado Delirio y dejado Aunque debo dirme por qué No te brille ni lo que ayer No te brille ni lo que ayer Maldito es usted Como fue Solo que te quiero Y ya está No te brille ni lo que ayer No te brille ni lo que ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!